Del 6 al 17 de agosto, la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal llevará a cabo cursos de verano dirigidos a niños de entre 8 y 13 años y a jóvenes y adultos a partir de los 16 años. Estos se desarrollarán en el Centro Platero, en el Mercado González Ortega y en Casa Grande, en Tacualeche. Nuestros cursos de verano este año empiezan del 6 al 17 de agosto, ya pasando lo que es julio, porque sabemos que muchos papás regresan a trabajar y los niños siguen de vacaciones. Entonces, para cubrir ese tiempo que casi nadie oferta cursos de verano, sacamos nosotros los cursos de verano artesanales, ahora con tres sedes, lo que es Casa Grande, en Tacualeche, lo que va a ser el Mercado González Ortega y el Centro Platero. Los cursos contarán con un maratón infantil artesanal, en donde a través de actividades lúdicas se les dará a conocer este mundo y al finalizar el taller, los participantes habrán realizado un producto de cartonería. Para los jóvenes y adultos se tendrán cursos especializados como piedra volcánica, cerámica, cartonería, lana en bastidor y labrador de cantera, entre otros. Si estamos pidiéndoles la copia de la credencial del lector de los papás, de los adultos, copia de la CURP del niño, una fotografía a tamaño infantil para su credencial y cubrir la cuota de recuperación. En esta ocasión van a ser 30 pesos en Tacualeche y 50 pesos en Centro Platero y en el Mercado González Ortega por todo el curso. Por ahí, de pronto, algunos papás decían que si era la cuota diaria, no, es por todas las dos semanas. Estos cursos tienen un cupo limitado de 20 personas, por lo que los interesados en asistir o inscribir a sus hijos deben acudir directamente al Centro Platero o a la Subdirección de Desarrollo Artesanal, ubicada en la plazuela Miguel Ausa. La cuota de recuperación cubre todo lo que se utilizará en los talleres, por lo que no se pedirán materiales adicionales. La verdad es que son cursos que ya la gente los ha adaptado, ya los espera, ya habíamos tenido mucha inquietud por parte de las personas que otros años lo están tomando. Y ahora pues cambiamos un poquito la modalidad porque veíamos también que el niño venía, hacía su figura, su accesorio y listo, ¿no? Por rama artesanal. Y ahora para los más chiquitos, nosotros es muy importante la sensibilización hacia el mundo artesanal, entonces por eso preparamos este maratón, la primera semana, para que ellos conozcan lo que es el mundo de Zacatecas artesanal en sus diversas ramas. Con imágenes de Jorge Torres para Sistema Informativo CISART, César Horta.